Esta vieja farona del mar, que en el puerto canario alucinó, para todo un pasado ritual, en Patache y en el paquero. Ella fue con el rey de Inmortano, la marina caroña que unió, en la vigilia de un sueño imperial, por la estela y turbal del motor. Y si a ti que te acuerdas, a la tática posada cordial, que a todas las naves guardó, hay que separar la vida y la parola, porque el puerto siempre es hogar, porque el puerto siempre es amor. La bahía se ha arrepentido, con aliento de superación, se abraza a un nudo febril, a una isla que sube hasta el sol. Encerrado a la gente y vida, que en el infe de beso esplendor, pues el puerto en trabajo ni es fe, y en estar en tu mañana mejor. Es la tática posada cordial, que a todas las naves guardó, hay que separar la vida y la carina carona, porque el puerto siempre es hogar, porque el puerto siempre es amor, esa vieja carona del mar.